Tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Entonces lo verás y se esplandecerás y se estremecerá y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti, una multitud de camellos te cubrirán, camellos jóvenes de mi diario de EFA. Declaramos y proclamamos, Señor, que tu luz está resplandeciendo, que tu gloria amanece sobre tu iglesia, no solamente acá, Señor, pero sobre todo el resto del continente, Señor, sobre todos los continentes, Señor, alrededor del planeta Tierra, Padre Santo. Que tu iglesia se levante con poder, Señor, que tu iglesia se levante con autoridad, resplandeciendo, Padre, sabiendo que las naciones acudirán, Señor, a cada uno de nosotros como iglesia poderosa, Señor. En esta hora te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Ahora le damos una ofrenda de palmas al Señor, gracias, Señor, dele fuerte esas palmas al Señor, eso es, dele fuerte esas palmas al Señor, que su nombre sea exaltado. ¿Cuántos ya vinieron listos para lavarlo a Él? ¿Cuántos reconocen que Él es digno? ¿Cuántos van a dar todo para Él? ¿Cuántos dicen que Él es digno? ¿Cuántos dicen que Él es digno? Ya nada nos puede disfrutar, nada en este punto se te puede comparar Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú Nadie como tú, nadie como tú Él es nuestra herencia, más que suficiente Nuestro revento y regrasó Cuenta tu camino, y anda lejos Jesús A la luz de tu verdad ¡Vamos de esas jamás! ¡Entrócate que es para hoy! 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 trademarkú Ya nada te puedes disfrutar, nada en este punto se te puede comparar ¡Entrócate que es para hoy! ¡Vamos! Y nadie como tú, y nadie como tú, y nadie como tú, y nadie como tú, Jesús. Eres nuestra herencia, y más que suficiente, nuestro lector libre, Jesús, corta tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, y más que suficiente, nuestro lector libre, Jesús, corta tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, y más que suficiente, nuestro lector libre, Jesús, corta tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, y más que suficiente, nuestro lector libre, Jesús, corta tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, y más que suficiente, nuestro lector libre, Jesús, corta tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz, unanito y alegres en tu luz, por abajo, unanito y alegres en tu luz. ¡Gracias!